Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos con el primer ejercicio. Un coche que se desplaza con velocidad constante, frena durante 25 segundos y se cose 400 metros hasta detenerse. Calcular, inciso A, qué velocidad tenía el coche antes de aplicar los frenos, inciso B, con qué ritmo empezó a frenar. Ya. En este ejercicio en particular, tenemos dos etapas. Cuando el objeto está corriendo a una velocidad constante, que es decir que no está cambiando, y decide aplicar los frenos. Entonces, el objeto, como verán en la gráfica, se va a detener. Entonces, cuando un objeto está detenido, se dice que no tiene velocidad. Entonces, su velocidad va a tener que ser cero. Y como este es el tramo final, porque dice que se detiene, entonces su velocidad final, pues será cero. La pregunta me menciona, ¿qué velocidad tenía el coche antes de aplicar los frenos? O sea, me está pidiendo la velocidad inicial. Esa es la interrogante en este ejercicio. ¿Qué más puedo hacer ahora? Ah, pues, complementar con los datos que me da. Decimos, tengo un tiempo de frenado que va a ser de 25 segundos. Ya, 25 segundos. Además, que para que exista ese dicho frenado, me va a tomar una distancia de 400 metros. Distancia, 400 metros. Esos son todos los datos que tengo. Complementando aquí abajo, yo puedo poner velocidad final es cero, como vemos en la gráfica. Y lo que nos pide es la velocidad inicial. Como podemos observar, en estos datos no me menciona la aceleración. Dicho esto, en este movimiento variado es muy importante calcular la aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración. El ritmo con que se va a detener. ¿Con qué ecuación puedo calcular? Antes, debo calcular la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque, como verán, las cuatro ecuaciones tienen como dato la velocidad inicial. Es decir, cualquiera de esas cuatro ecuaciones tiene que tener como dato la velocidad inicial. Tenemos que saber sí o sí. Entonces, nos elegimos. ¿Cuál de las cuatro nos puede ayudar para encontrar la velocidad inicial? La ecuación 1 no se puede porque no tenemos, repito, la aceleración, lo que es muy importante, les decía. La 2 y la 3 tampoco, porque en ambas nos piden forzosamente la aceleración. En cambio, la ecuación 4 no tiene la aceleración. Entonces, directamente vamos con esa ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final. Lo multiplicamos por el tiempo y lo dividimos entre 2. Con la ventaja en este ejercicio, que tenemos la velocidad final. ¿Cómo se detiene? Velocidad final 0. ¿Cómo ha quedado mi ecuación? Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Por qué directamente? Porque el 0 se anula, no tengo ese valor, directamente el tiempo me quedaría. Sobre 2. La idea es encontrar velocidad inicial. Despejamos el 2 que está dividiendo a multiplicar a la distancia. Y el tiempo que está multiplicando a dividir. Cambios simples en una ecuación. Y con eso ya contengo, o ya tengo la velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a 2 por la distancia. ¿Cuánto vale mi distancia? 400 metros. 400 metros. Dividido entre mi tiempo de 25 segundos. ¿Ve? Y con eso habríamos calculado la velocidad inicial. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con una calculadora o simplemente de forma manual. Yo tranquilamente podría decir, sacar quintas, ¿no? Quintas de 25 me va a ser 5. Y quintas de 400 me va a dar 80. Sigo sacando quintas. Quintas de 5, eso es 1. Y quintas de 80, ah, pues será 16. ¿Ve? ¿Qué me queda en arriba? 2 por 16, 32. 32 metros sobre segundo. Porque el 1 se sobreentiende. Y con eso habríamos calculado la velocidad inicial. ¿Qué me pide el inciso B? ¿Con qué ritmo empezó a frenar? Pues como ya tengo la velocidad inicial, ustedes pueden utilizar cualquiera de las 3 ecuaciones que nos faltan. Recomendación mía, la más fácil siempre es la ecuación número 2. Entonces, ¿cómo sería? ¿Velocidad final es igual a velocidad inicial? ¿Cómo está frenando? Va a ser signo negativo. La aceleración por el tiempo. Muy bien, recordando que la velocidad final es 0 y la velocidad inicial acabamos de encontrar es 32. ¿No ve? Entonces, ¿aquí qué me queda? 0 es igual a 32 metros sobre segundo menos la aceleración por mi tiempo, que son cuánto? 25 segundos. Despejo la aceleración. Cuidado, me digan, segundo se va con segundo. ¡No! Está muy mal eso, porque tengo una resta. Entonces, ¿lo que voy a hacer? La aceleración que estás restando con el 25, que pase a suma. Va a ser aceleración por 25 segundos. A que es igual a 32 metros sobre segundo. Y finalmente, se despeja la aceleración. Va a ser 32 metros sobre segundo. Los 25 segundos que están multiplicando, pues que pasen a dividir. ¿No ve? En este caso, ya es muy difícil hacer de forma algebraica. Ah, pues la calculadora. ¿No ve? Calculadora. 32 entre 25 me va a dar 1,28. 1,28. Unidades. Metros sobre segundo al cuadrado. No simplificamos. No se eleva al cuadrado. Y con esto habríamos concluido el ejercicio. Preparación completa para postulantes a instituciones militares y policiales, al, colmil, emce, anapol, y patecipol. En las materias de, matemática, psicométrico, física, historia, inca, lenguaje, y cálculo 1. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Gracias por ver el video.